Ahora mismo estamos con una sismicidad estable, se localizan en torno a 10 eventos al día. Lo único que continúa con unos valores anómalos son las desgasificaciones que se producen no solo en el cono, en el edificio volcánico y en sus cráteres principalmente, sino también en los deltas lábicos.